El primer libro de los reyes En aquellos días, el rey Esacab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo Elías se paró frente a ellos y dijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio Entonces Elías les dijo Yo soy el único profeta del Señor que queda Pero Baal tiene cuatrocientos cincuenta profetas Ahora traigan dos toros Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran Que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar Pero sin prenderle fuego Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar Y tampoco le prenderé fuego Después invoquen ustedes el nombre de su Dios Y yo invocaré el nombre del Señor El Dios que responda enviando fuego sobre la madera ¡Ese es el Dios verdadero! Y toda la gente estuvo de acuerdo Así que Elías dijo a los profetas de Baal Empiecen ustedes porque son muchos Escojan uno de los toros Prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios Pero no le prendan fuego a la leña Entonces ellos prepararon uno de los toros Y lo pusieron sobre el altar Después invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Gritando ¡Oh Baal! ¡Oh Baal! ¡Respóndenos! ¡Respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna Entonces se pusieron a bailar Cojeando alrededor del altar que habían hecho Cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos Tendrán que gritar más fuerte Sin duda que es un Dios Tal vez esté soñando despierto Seguramente salió de viaje O se quedó dormido Y necesita que alguien lo despierte Así que ellos gritaron más fuerte Y como acostumbraban a hacer Se cortaron con cullillos y espadas Hasta quedar bañados en sangre Gritaron disparates toda la tarde Hasta la hora del sacrificio vespertino Pero aún no había respuesta Ni siquiera se oía un solo sonido Entonces Elías llamó a la gente ¡Vengan acá! Así que todos se juntaron a su alrededor Mientras él reparaba el altar del Señor Que estaba derrumbado Tomó doce piedras Una para representar a cada tribu de Israel Y usó las piedras para reconstruir el altar En el nombre del Señor Luego cavó una zanja alrededor del altar Con capacidad suficiente para quince litros de agua Apiló la leña sobre el altar Cortó el toro en pedazos Y puso los pedazos sobre la madera Luego dijo Llenen cuatro jarras grandes con agua Y echen el agua sobre la ofrenda y la leña Una vez que lo hicieron Les dijo ¡Háganlo de nuevo! Cuando terminaron Les dijo ¡Háganlo por tercera vez! Así que hicieron lo que les dijo Y el agua corría alrededor del altar Tanto que hasta colmó la zanja A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino El profeta Elías caminó hacia el altar Y oró ¡Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Demuestra hoy que Tú eres Dios en Israel Y que yo soy Tu siervo Demuestra que yo he hecho todo esto por orden Tuya ¡Oh Señor, respóndeme! Respóndeme para que este pueblo sepa que Tú, oh Señor, eres Dios Y que Tú los has hecho volver a Ti Al instante El fuego del Señor cayó desde el cielo Y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo Hasta lamió toda el agua de la zanja Cuando la gente vio esto Todos cayeron rostro en tierra y exclamaron ¡El cemijón! ¡Él es Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡El Señor es Dios! Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti Yo digo al Señor, Tú eres mi bien Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti Multiplican las estatuas de Dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en Tu mano Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en Tu presencia De alegría perpetua a Tu derecha Protégeme Dios mío, que me refugio en Ti Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos Por mínimo que sea, y enseñe así a los hombres Será tenido por el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y enseñe Ese será grande en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!